El expresidente de la Generalitat de Cataluña, Charles Puigdemont, declaró que regresará a Bélgica, donde tiene su residencia, desde que abandonó España después de cuatro meses en Alemania. Afirmó que desde ese lugar, desarrollará su actividad política, pues es ahí donde se encuentra la sede de la República. Respondió a medios internacionales sobre su posición ante el anuncio de varias empresas de retirarse de Cataluña si ésta se independiza y trasladarse a territorio español, expresando que la economía de Cataluña en 2017 creció más fuerte que la de España y que sus cifras exportadoras son récord. Resaltó que la independencia de Cataluña es una cuestión europea y no interespañola. Dijo que hasta el momento no se ha reunido con representantes de la Unión Europea y reconoció que ninguno de los países del bloque ha expresado su apoyo a la independencia de Cataluña. Puntualizó también que un principio fundamental de la democracia es respetar la decisión de un pueblo sobre su futuro y sobre su destino. Por otra parte, ya no hay proceso de extradición pendiente sobre él, como lo había solicitado el gobierno del entonces presidente de España, Mariano Rajoy. La semana pasada, el Tribunal Superior de España retiró el cargo de extradición que pesaba en su contra. Con información e imágenes de Olga Borobio, corresponsal en Berlín, Notimex.